Hola fútbol fanáticos, estamos aquí, les doy la bienvenida, enormes gracias por estar ahí en el partido este, la previa pronóstico, predicciones, alineaciones y estadísticas del partido que van a jugar el FC Porto, frente al Paso de Ferreira en el Estadio de Odragao, por la fecha, estamos en la fecha 12 de la Liga Portuguesa de la BWIN, Liga Portuguesa vamos a hablar un poquitito de las posiciones en el torneo el Porto está segundo a dos puntos del Sporting del Sporting de Lisboa y el equipo Paso de Ferreira está sexto con 17 puntos así que están ahí, pero bueno, el Porto, sabemos que va a pelear Portuguesa y Benfica terminan peleando, el Sporting se cae, lo aviso ahora para que sepan el que quiera apostar a campeón, o Porto o Benfica, de otro no sale a pesar que Benfica está un poco abajo, cuando promedio el torneo de a poquito el Sporting se va quedando seguro hay una diferencia enorme de jugadores las últimas fechas viene bastante enrachado, salvo el partido de la Champions un perro en Liga, viene de tres triunfos consecutivos el Porto, 4 a 0 a triunfos a Dama Deira 1 a 0 los dos de visitante contra el Tondela perdió por la Champions 2 a 0 de locales del Dragao contra el Dinamo de Kiev, que jugó en equipo después le ganó 2 a 0 al Vitoria Setúbal y le ganó también por Champions 3 a 1 al Maccabi Tel Aviv, que era un partido lógico el Pasos de Ferreira viene de ganarle, todo por Liga Biguin de Portugal 2 a 0 al Estoril de perder con el Moreirense de visita no, sí de visita después le perdió con el Guimaraes en local y le había ganado el Marítimo en la visita 2 a 0 y de local 3 a 1 al Nacional de Madeira con respecto a los últimos partidos que se enfrentaron estas dos escuadras en el Dragao el último partido se jugó el 1 de febrero del 2015 goleada del Porto 5 a 0 después el 23 de agosto del 2004 ganó Porto 1 a 0 en el 9 de febrero del 2014 ganó Porto 3 a 0 el 1 de septiembre del 2013 ganó Porto 1 a 0 y el 26 de mayo del 2013 también ganó Porto esta vez 2 a 0 prácticamente uno va viendo más o menos cómo puede venir la mano bueno el equipo el excelente equipo que tiene Porto va a ir con el gran arquero histórico del fútbol Iker Casillas algunos mexicanos que son los mejores jugadores que tiene México Miguel Ayun está Marcano y Bruno Martinsindi y Maximiliano Pereira en la defensa el uruguayo la línea de media Héctor Herrera Danilo Pereira y André André después adelante Abu Bakar Yassin Brahimi y Jesús Jesús Corona o el otro mexicano así que es un equipo realmente temible y por el lado del paso de Ferreira va a ir Rafael Defendi en portería Hélder López Fabio Cardoso Marco Baicino Joao Goiz Romeo Cristian y Andrés Inho en el medio juego y arriba Joao Silva Bruno Moreira y Diogo Jota con respecto a los pronósticos y predicciones el Porto lo va a llevar como lo hizo los últimos 5 partidos que se enfrentaron 2 a 0 en este caso y el que más posibilidades tiene de marcar por supuesto es Vincent Abu Bakar un jugador tremendo imparable así que bueno 2 a 0 y Abu Bakar va a ser el que anote como siempre decimos esto es una idea después este partido es verde va a ganar tranquilamente el Porto en el Dragao y contra un equipo que prácticamente lo tiene de hijo de nieto y bueno también por posición en la tabla millones de realidades dan que es un partido verde recordemos que es verde amarillo rojo es verde no hay dudas acá no vamos a hablar de nada más que eso pero bueno se puede aportar igual siempre datos de color y bueno y el ida y vuelta cuando comentan abajo las cuotas o lo que está pagando así que ideal es eso nada más por este partido gracias abrazo de gol para todos